La ley, el Instituto Aprienta, ha denunciado de manera reiterada el mal proceder de los directivos, de las directiveras, que se pasan por el arco de triunfo todos los requerimientos que se establecen para permitir su operación. Las autoridades federales, como se llama Arna, Propefa, Conagua, y las estatales, en el renglón de salud y protección civil, tampoco han atendido el actuar de manera contundente para frenar estas afectaciones y exigirle a las empresas que cumplan con las obligaciones de instalar dispositivos para tratar las aguas que tiran en las lagunas de oxidación. No tiene remedio, que es muy grave lo que está pasando. Yo creo que debemos de hacer gestiones ante las autoridades, principalmente municipal, estatal y federal, para que intervengan, no es lo que nos hubieran dejado. No se, no permitirían que se instalaran este tipo de plantas, a pesar de que tienen fuentes de trabajo. Sin embargo, debe haber alguna solución. gente generalmente de la Universidad de la Universidad de Bogotá, que están sufriendo día a día, sobre todo en el rebaño, problemas gastrointestinales, problemas de la piel, problemas de la piel, problemas de la piel, que están mirando la salud de este tipo de gente. Es increíble apenas viéndolo ahí, correctamente la consulta. Se damos cuenta de qué tipo de problemas están mirando. Yo creo que sí, va a ser muy importante apregar al presidente de la Universidad de Bogotá. A las nuevas generaciones, un mundo sano y con posibilidades para todos. Precisamos que no estamos en contra de los que se necesitan, por toda la comunidad, por todos ustedes, para nuestros hijos, nuestros nietos y toda la familia.